Bueno, se presentó en el Senado de la Nación el Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Corrientes. Y la tengo de invitada a la senadora nacional, Gabriela Valenzuela, quien fue la gestora de todo este gran evento y esta gran movida a nivel nacional. Y aquí le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Es un gusto y un placer tener este contacto con vos. Bueno, bien lo decías. La verdad es que estoy muy contenta por la repercusión que tuvo la presentación de lo que fue Corrientes como destino turístico y el Plan de Desarrollo Iberá. Acá quiero agradecer infinitamente la participación porque cuando le planteo esto que quería yo hacer acá en el Senado a la ministra de Turismo, Alejandra Liciri, la verdad es que accedió muy rápidamente y lo pudimos lograr, bueno, hacer esta presentación. Estuvo como disertante también Mercedes Alegre y traje al fotógrafo que hace todo lo que es Iberá y también promocionó mi querida ciudad de esquina, al fotógrafo Santiago Schweitzer. Bueno, tuvimos mucho éxito porque si bien, bueno, la provincia de Corrientes, orgullosamente debo decirle que tenemos ahora esta exposición turística, digamos, ¿no?, a nivel casi parejo, por decirlo de alguna manera, porque antes sobresalían algunas ciudades y hoy debemos decir que toda la provincia de Corrientes tiene una gran demanda para todos los visitantes que hoy buscan o eligen como destino a Corrientes. Y tuvo muy buena repercusión también a través de todas las redes sociales y, bueno, la verdad es que es muy contenta en ese sentido. Antes nosotros hablábamos también de Iberá, hablando de Colonia Pellegrini como único acceso, ¿no? Y hoy debemos contar a la sociedad que ya tenemos 10 portales con buena accesibilidad a eso que es naturalmente muy bello y siempre teniendo también muy presente que Corrientes se destaca en eso y eso les cuento a todos los senadores de las distintas provincias que es la conservación, la preservación, liderando en ese sentido. La verdad es que en eso también es motivo de orgullo para nosotros que representamos a la provincia, ¿no? Entonces eso... y ahí se ve la política de Estado que lleva adelante en este caso el gobernador Valdez promocionando a la provincia, pero también cuidando nuestros recursos que en definitiva es lo que nos lleva a hacer la provincia que hoy somos. Claro, con un objetivo sustentable, ¿no? Y como lo decías, Gabriela, ahí se ve todo el trabajo realizado, todo el camino recorrido. Y yo la verdad que tuve la oportunidad ya de ir varias veces a los esteros de Liberá y en diferentes portales y ya desde hace muchos años atrás uno ve el crecimiento y el posicionamiento y no me voy a olvidar, te digo, como 6, 7 años atrás de haber ido afuera, de estar afuera y que una turista española, cuando le conté que era de Corrientes, me diga, yo quiero conocer los esteros de Liberá, porque lo vi en un libro en algún momento, me contaba ella, y digo, ¿no? Todo lo que se ha trabajado a lo largo de estos años como para posicionar no solamente los esteros y esa propuesta turística, sino toda la provincia. Y como lo decías, eso se nota en la llegada hoy de reservas a todo Corrientes. Así es, bueno, lo que te pasa a vos, me pasa a mí casi cotidianamente, bueno, porque acá al estar en el centro y en un lugar tan público y recibiendo, por supuesto, a personas de todas las provincias y al viajar a otras provincias o de algo que me tocó estar en Brasilia, me hablaban de Liberá y eso es, a mí, le digo yo, se me hincha el corazón de orgullo, de representar a la provincia, que la verdad es que está muy bueno, ¿no? Pero también ahí hay que destacar el trabajo que viene realizando el gobierno de la provincia en forma conjunta con el sector privado, ¿no? Porque si bien el gobierno pone toda la accesibilidad y lo que necesita para poder llegar, llámese en infraestructura, caminos, y todo lo que significa esta inversión que hace la provincia, está el sector privado, que ayuda muchísimo con la construcción de, bueno, todo el servicio que necesita el visitante, ¿no? Porque potencia y desarrolla en lo económico, por eso el valor que tiene el sector. Y yo sin dejar de... Y el trabajo en conjunto, ¿no? El trabajo en conjunto, que eso es destacable y la verdad es que es muy bueno, porque, bueno, no solamente naturalmente vendemos corrientes, sino tenemos todo lo que es lo cultural. De hecho, recién acabo de salir de una reunión de educación y cultura, que yo soy miembro de la comisión, y hablábamos con el presidente de potenciar lo cultural, porque, bueno, acaba de salir con despacho favorable la declaración sobre la fiesta nacional del Chamamé, que vos sabés que eso significa también turísticamente potenciar a la provincia y a la ciudad de Corrientes, que le significa recibir muchísimos visitantes, y eso es promocionar nuestra cultura, ¿no? Que Corrientes se destaca también muy rica culturalmente hablando. Totalmente. El turismo es una industria sin chimeneas y es una de las que más puede potenciar, sobre todo los poblados pequeños, ¿no? Cuando decíamos recién, esa fusión entre el Estado, lo privado, y también la gente que habita en los lugares, porque es muy importante que los lugareños tomen como propio la importancia que tiene el desarrollo turístico. Son quienes reciban a los turistas, quienes cuidan a su destino turístico. Así que también es muy valorable el trabajo en conjunto de esas tres patas, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí te quiero mencionar que días pasado estuve visitando Curzú Coateá y él me decía, el intendente, hablando con el intendente José Yrigoyen, me decían, bueno, nosotros no tenemos río, no tenemos lago, no tenemos nada, pero sin embargo, cómo ha crecido. El turismo rural, con las estancias rurales que le están trabajando muchísimo, la gastronomía, que están incentivando a todos, la población en sí, de que se ocupen con construir, promocionar y realizar esa actividad, que hoy ya es una alternativa también para el turista a una ciudad como es Curzú, que hace pocos años atrás, de hecho, no se hablaba, no se hablaba como opción turística esa ciudad. Y desde las más chiquititas, como vos mencionabas recién, a las más populares o las más famosas turísticamente, yo vengo de la ciudad de Esquina, muy conocida, desde hace muchísimo tiempo, con una capacidad hotelera, hoy que estamos rozando a los 10.000. Creo que es la localidad con mayor capacidad hotelera de la provincia, ¿no? La provincia, y creciendo muchísimo. Por eso te digo, así que la verdad es que fue muy certero, digamos, el hecho de poder venir al Senado de la Nación, presentar lo que tenemos en la provincia, y ser un ejemplo para otras desde esta política de Estado que tiene en lo que se refiere a turismo. Maravillosa, maravillosa la idea y maravillosa la acción que realizaron y ojalá esto, bueno, traiga un buen efecto, ¿no? Y que siga potenciando a Corrientes como un destino turístico nacional e internacional. Así es, porque eso tenemos que mencionar también. Hoy no es solamente ya a nivel nacional, sino que internacionalmente se habla de Corrientes, y eso a mí me enorgullece muchísimo, porque cuando me tocó la audiencia con el embajador chino, me decía que hablábamos del turismo y la necesidad de ellos de conocer la provincia de Corrientes por la pesca, ¿no? Él me mencionaba mucho respecto a la pesca, pero de eso se trata, que hoy ya Corrientes vende a nivel internacional. Bien, y antes de despedirte, Gabriela, también tenemos que hablar del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Niñas y Adolescentes. Hoy, miércoles 20 de noviembre. Así es, bueno, tenemos como política acá, últimamente los senadores estamos trabajando muchísimo respecto a realizar eventos que visibilicen los proyectos que venimos llevando adelante. Y este es un proyecto que, si bien la senadora Tapia ya finalizó su mandato, pero tuvo media ascensión y de diputado, y que tenemos que tratarlos antes del 30 de noviembre. Esto que es protocolo de prevención y detección de abuso sexual, que es muy importante, y es necesario que lo aprobemos. Lamentablemente estamos llegando ya a la última sesión, que posiblemente sea, porque este jueves nuevamente no vamos a tener convocatoria, nos está quedando como última sesión el próximo 28, que es el jueves, y ojalá que esté dentro de ese temario, podamos lograr que puedan poner esta medida de sanción, porque si no cae y pierde labor parlamentaria, o sea, labor legislativa, y por lo tanto va a perder la posibilidad de ser tratado. Algo que es necesario, porque es un flagelo que lamentablemente, hoy estadística que realmente golpea ni mucho, entonces es necesario que lo podamos tratar. Entonces el objetivo es una presentación con especialistas, y bueno, nosotros los legisladores, que vamos a estar defendiendo este proyecto, hoy a las 18 y 30 horas. Senadora Gabriela Valenzuela, muchas gracias, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, y un saludo muy especial a todos los televidentes, gracias. Hasta luego, muchas gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a una pausa muy, muy cortita, ya regresamos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya…